El expresidente peruano Martín Vizcarra se salvó el jueves de ir a la cárcel debido a que una jueza desestimó un pedido de prisión preventiva por 18 meses. El exgobernante fue destituido en noviembre pasado por el Parlamento y es investigado por presuntos delitos de corrupción. Su salida desató una crisis política que dejó dos muertos y tres presidentes en 10 días. La jueza María Álvarez solo le impuso comparecencia con restricciones, no ausentarse de su localidad sin autorización y presentarse a la autoridad cuando se le requiera, entre otras. Y concluyó que el caso no estará en riesgo si el exmandatario sigue libre mientras continúa la investigación. La Fiscalía anunció que apelará. Se impone al investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, identificado con DNI 044-12417 en la medida de comparecencia con restricciones. Vizcarra, de 57 años, busca un escaño legislativo en los comisos del 11 de abril y de ser electo ganaría influencia política. En 2018 sustituyó como presidente a Pedro Pablo Kaczynski, de quien era su vicepresidente. En la audiencia, realizada por teleconferencia al mismo día, el expresidente reiteró su inocencia y prometió que no abandonará el país. El fiscal Germán Juárez, que pidió la prisión preventiva, lo investiga por supuestamente haber recibido sobornos de 619 mil dólares de dos empresas constructoras locales cuando era gobernador de la región de Moquecua entre 2012 y 2014. Juárez lo acusa de los delitos de corrupción agravada, cohecho pasivo propio y asociación ilícita para delinquir y considera que por ello debería pasar 34 años en la cárcel. Por lo pronto, unas 22 propiedades del expresidente han sido incautadas por la fiscalía para asegurarse un eventual pago de reparación al Estado si se ordena en condena judicial. Vizcarra había ganado popularidad por su lucha contra la corrupción de grupos de poder integrados por jueces, legisladores, viscales y empresarios. Pero su respaldo cayó en febrero al revelarse que en octubre, cuando aún era presidente, se vacunó en secreto junto con su esposa y su hermano contra el COVID-19 con la vacuna china Sinophane.